Alomo dime Estaba en el equipo, hombre El coleccionista Ese pana tiene 48 Miren eso Ese pana tiene 48 sin perder voto En la pez En la pez En la pez A casa En la pez En la pez En la pez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Finish him! Muy duro, muy duro. ¡Ya, bro! ¡Misple set 4! ¡Fuera! ¡Listos blue frames! ¡Colector hates! ¡Está potido y tiene 48 ganas! ¡Gracias! Bro, ¡you a fucking amazin! ¡Oh, my God! ¡Eres crazy! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Fuck that shit, bro! ¡Bien! ¡El firefl양 me falló! ¡No, mano, estaba muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete su Winx! 48, se acabó. Tenía 48 sin perder ese pana, loco. Tenía 48 sin perder ese pana, loco. 48 sin perder, bro. Ese pana estaba podrido. El Dark Fricklin Street Zero, loco. ¿Es una cuenta oculta? ¿Es eso de alguien? Fricklin Street Zero, ¿eso es de alguien? ¿Es una cuenta oculta? ¿Se ve de algún pro o de alguien que tiene 48 con esa cuenta oculta? Porque ese nombre no aparece ni en Google. Es que hay gente que no sabe jugarle esa lámpara de Collector, pero se murió el pana, loco. DG's, ese pana. Es una cuenta oculta de alguien, ¿eh? Una cuenta así, random. No, 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 no. No, 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 no. ¡EDis twee塔as que volean según su vida laебah y 102, ¿sí no tú? ¿Eゴrgney para Carever que Carìn a Programa Car 냄rain é el plano Sábado no 현재? ¿V udah sí que me doen segundo plano? ¿Se te lo en la piel? ¿E goe Merryestone?